Y le toca la primera melodía, y más y menos con el ritmo especial de la música cubana, cubana, cubana. Un bonito tresillo con el cual dice esa bonita melodía, y son se dedicaron más y menos a Marconiche, guarachero del gozo colorado, ah. Te digo, el retorado del rincón, se me ha fue, se me ha escapado, se ha ido, mi montuna. Aquí va. Bonita la guaracha. Primera melodía cubana, con el sello de la casa. Se me fue, mi voz, una linda vida. Se me fue, a la barra. ¿Cómo dice? Se me fue, yo la quería mucho y mira, se me fue, la vida. Esa es la ciudad de Sao Alto, que es mi marita linda. ¿Qué recuerda, Chicharabá? Se me fue, siempre mi corazón ciudadanía. Se me fue, el asaje de la manígua, y la vestía, la poblana. Se me fue, el asaje de la manígua, y la vestía, la poblana. Cuando conoció la bala, se me fue, la guadira. Se me fue, se me fue, y guadira linda, mira, se me fue, mi montuna. Se me fue, yo la quería mucho y mira, se me fue, y guadira. Se me fue, se me fue, se me fue. Chula la guaracha, ¿eh? Cuando conoció la bala, se me fue, en montuna. Se me fue, se me fue, se me fue, para caracas. Sí, ahora mira, pasa el mismo, hasta el feliz. ¡Ay, Dios! Música cubana. ¡Espensamos! Un mes más, con la comitiva del Black Diamond. El tres. ¡Cubano! El tres. ¡Cubano! ¡Sí! Me meto en mi boca una linda, mira, se me fue, para la barra. Se me fue, la quería mucho y mira, se me fue, la famosa güera. La gente de la Tepalcate. Olé, es un solo especial. Estamos en Ciudad Esa. ¡Qué bello, Ciudad Esa! ¡Uy! 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 ¡Sos Paul Bayweather! ¡El hervito Zaragoza! ¡El amigo Johan! ¡Uy! ¡Bien y valita, linda, linda, mira, se me fue, la vida! ¡Se me fue! ¡Venga a los buenos! ¡Tengo los buenos! ¡Oye! Eso es La participación Juventud Latina Regálame Trecillo Maestro Sausas especiales La gente de los resicaros Santa Marta Gatil El famoso Tuna La banda de la Lázaro Cárdenas El tres El tres El tema que se lleva y nos dice Se me fue mi montuna Se me fue mi montuna linda Mira, se me fue a la barra La quería mucho Ingeniero Echelita Ya me dio sed Sosa Parcoliche El hombre señor de la siete cruda Regálame cueros Últimos cueros Ropetón Ropetón Anda, súbelo Oye La banda del caballo En la mar de patas Se me fue mi montuna linda A la barra Se me fue Yo la quería mucho Y mira Se me fue Inmajila Se me fue Y mi marita linda Mira Se me fue Con luna Se me fue Se me fue Cuando salió de mi casa Se me fue que a tu cabeza no pasan igual a ir a la islamidad se me fue yo la quería mucho y mira a la habana y iba a ir a la islamidad se me fue se me fue se me fue se me fue el sonido llamado juventud latinaco antiguo y en exclusiva y al aire